¡Hola! Otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer pan árabe o pan pita. Los ingredientes que vamos a necesitar son medio kilo de harina, 20 gramos de levadura fresca o 7 gramos de levadura seca, 300 gramos de agua, que es lo mismo que 300 centímetros cúbicos, 7 gramos de sal y 30 gramos de aceite de oliva. Bueno, lo primero que vamos a hacer es poner, tengo la levadura acá, le vamos a agregar unas 2 cucharadas de harina, un poquito de agua que está a temperatura ambiente, más o menos unos 23, 24 grados. Mezclamos bien. Bueno, ahí quedó bien mezclado, queda como una cremita. Y ahora la tapamos con un paño, con un film y lo dejamos descansar más o menos unos 15 minutos hasta que reaccione la levadura. Bueno, ahí ya reaccionó la levadura, está espumosa, así que ahora vamos a mezclarla con... vamos a ponerle la levadura, le agregamos el agua, no toda, después le agregamos lo que falta. Le agregamos el aceite y la sal. Y ahora a medida que la masa se va montando, le vamos agregando lo que le falta de agua. Y la dejamos amasar más o menos unos 5 minutos hasta que se arme bien el bollo de la masa. Esto lo pueden hacer o en la batidora o arriba de una mesa y lo van haciendo a mano. Yo lo voy a hacer con la batidora. La sacamos del bowl, la ponemos en la mesa con un poquito de harina y armamos un bollito grande. Bueno, ven que la masa ya quedó, ya no es más toda pegajosa como estaba, ya está, tiene forma y está súper lisa. Ahora lo que hacemos es ponerla en otro bowl o en el mismo con tapa y lo dejamos más o menos una hora hasta que duplique su tamaño, temperatura ambiente. Bueno, pasaron una hora y media y ya más que duplicó su tamaño. Así que ahora lo vamos a poner acá en la tabla con un poco de harina. Lo vamos a desgasificar y hacer bolitas de unos 80 gramos cada una. Hacemos así para redondear las bolitas. Cada una de estas bolitas va a ser un pan. Un poco más de harina. Agarramos una de las bolitas. Y ahora las estiramos del medio para afuera. Y lo vamos girando para que se estire todo igual. Tenemos que hacer más o menos un disco de unos 12 centímetros de ancho. Y de un centímetro de alto, un poquito menos de un centímetro de alto. Cuanto más estirado lo hagamos, se va a inflar más cuando lo cocinemos en el horno. Bueno, ahí ya está. Y ahora lo ponemos en la bandeja donde lo vamos a cocinar en el horno. A esta altura el horno ya hay que tenerlo prendido, precalentado a unos 180 grados. Bueno, acá saqué los primeros del horno. Todavía están calientes, este es el que más creció. Está doradito de abajo. Si tienen horno que cocine de arriba y de abajo, lo pueden hacer que cocine de arriba y de abajo. Y le va a quedar dorado de arriba y de abajo. El famoso pan pita o pan arabe. Miren esto como salieron. Se reinflaron. Pero es magia. Ahora ya se están desinflando cuando los sacas del horno. Pero bueno, lo importante es esto, que queden así, dentro de todo que se inflen. Vamos a ver como quedó el pan. Está bien blandito, bien rico. Miren como se abre la miga. Muy sabroso, típico de un pan árabe. Bueno, les recomiendo que lo hagan. Queda muy rico el pan. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, déjenme un like. Y hasta la próxima. Chau amigos. Adiós. 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 Adiós.